Adelante hermanos, problemas con lic lucha, con lic crítica, con lic burle, con lic de todo hay Pero hay que recordar que con Cristo somos más Chibi pues somos más que vencedores Vamos a cantar, canto bien conocido para que, para que usted cante conmigo Ay, es un buen amigo Mi amado salvador Contaré lo que Él ha hecho Ay, ando me he perdido Y en digno pecado Me salvó y hoy me guarda para sí Me salvó del pecado Me guarda de él Promete estar conmigo En consuelo mi tristeza Me quito Grandes cosas grises Y un fuerte aplauso a Dios Cantamos en esta tarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A mi hermana! ¡Gloria a Dios! ¡A mi hermana! ¡Gloria a Dios! Ay, es un buen amigo, mi amado salvador Cuéntame lo que he hecho para ti Ay, es un buen amigo, mi amado salvador Me salvó yo y me guardo para ti Me salvo del pecado Me guardo de esta tierra Promete estar conmigo hasta el fin Encuentro a mi, mi pesa, me quita todo a más Grata con la grisla de un maraví Eres fiel a tu promessa Eres fiel a tu promessa Yres fiel a tu promessa Yres fiel a tu promessa Yres fiel a tu promessa Jesús, que no hace falta, jamás me dejará Es tu muerte y poderoso protector Yres fiel a tu promessa 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 Amén